¡Aquí a la maquia productora! Mira, ¿qué pasa, bro? Mira, tío, es una mala suerte ¡Mira! ¡Ya, qué puta! ¡Ya! ¡Ya! Venda con champín, que llega la Navidad ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo la vuelva a liar? Agüita y chichi, mala suerte, mira mal Estoy con antibióticos, excusas, man Hola, puto crónico, bienvenido a mi lugar Joder, aceptar la derrota, mira cómo vas Tengo una novieta rubia, todo me lo da Me quita la vida, besos siempre piden más ¿Cómo te quiero, hija puta, pero qué asco das? Ya follamos a escondidas, me mosquea, ¿qué dirán? Romance fatal, más rollo por la ciudad Y Julieta escapuleto pa' la burra bra Veneno mortal, tragedia anuncia Soy montesco, soy montisco, todo me la suda ya Ya, ya, contigo hasta morir A morir que digan misa Vámonos de aquí, tengo un plan y tu sonrisa Ella es la brisa en mi cara ¿Cómo renunciar a eso? En casa, sé más que al drama Pero ya no pienso en eso Putada de amor que gana Matarile por obsesos, rascando el picor molesto Arrastro el deseo enfermo, cura de rap y aludidos Toque de atención y atento, quiere hacerme el confundido El paseito hasta el fondo se hace más claro y traguito Te gusta darle deprisa, poner a tono la panza Y soñar en la cabeza que ya lo tienes que a panza Te van a dar unas bezos y depresión que disfraza Es el estrés, es el curro, es mi momento y le zurro Con todo el derecho del mundo, soy un macho y cago en Dios He visto temblar paisanos, rollo, nena, fama y bro Está pasando ahora mismo, roda y respiro el amor Mensajes en el papiro, jijogas de mí hoy molón Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo